El primer impacto fue conseguir la patente, fue algo que Fundes me ayudó desde el primer momento de la reunión. Fue algo que se me abrieron los ojos y yo, bueno, este es el momento de realizarlo y lo logré concretar a los pocos días. Y después vino ya las capacitaciones que me ayudaron a visualizar más lo que es mi empresa, como empresario mismo también, de que sí se puede avanzar, también técnicas de cómo llevar la economía, cómo avanzar en el asunto del comercio, una estrategia de cómo dar a conocer mi producto y creérmela, creérmela que soy un empresario.